bien vamos a resolver este ejercicio que tengo a mis espaldas y para ello me están pidiendo que determine el equivalente tevenin entre los terminales a y b vale bien entonces voy a buscar un generador y una resistencia sí con este proyecto con esta prioridad y esta resistencia de tevenin la resistencia entre los terminales a y b para ello como ya sabéis voy a determinar primero la tensión que voy a tener yo en los terminales a y b en este circuito sí aquí tendríamos la tensión entre aire en vacío vale y vamos a determinar esa tensión qué método vamos a utilizar para determinar esa tensión bueno pues podemos utilizar podemos utilizar milman entre el punto a perdón entre el punto vamos a utilizar lo diferente el c este punto que es el mismo que éste y ve entre los puntos c y ve voy a calcular la tensión que tenemos entonces escribiríamos su vez sucede igual aquí tenemos una fuente de tensión dependiente dependiente de la tensión visual y aquí una fuente de tensión independiente que están en serie tienen la misma polaridad por nada se suma 10 más 5 v sub a dividido de 5 y en el terminador 1 partido por 5 en el numerador sólo tengo una fuente intensidad de intensidad la escribo en el denominador no escribo nada 0 y aquí tendríamos 2 de existencias aquí sería 0 partido de 55 más nada y aquí sería uno partido de esas torres vale venga vamos a operar aquí un poco vamos a multiplicar arriba y abajo por 10 porque tengo aquí un décimo vamos a multiplicar por 10 y tendríamos 10 partido por 5 2 y 2 por 10 20 más 2 por 5 10 v sub a más 1 y en el denominador 10 partido por 5 2 y aquí 1 sí bueno pues nada tendríamos esta ecuación 3 sube sucede igual a 21 más 10 v sub a v sub a v sub a a quien es igual la tengo que poner en función de esta tensión pues muy fácil fíjate aquí tengo la tensión entre c y b vale y la tensión v sub a es la tensión que tengo en esa resistencia fíjate que está y este están en serie, porque aquí no hay intensidad. La intensidad es la misma por estas dos resistencias. Por lo tanto, la tensión en A es la mitad de V sub Cb. ¿Por qué? Porque son dos resistencias iguales y por divisores de tensión la tensión será la parte directamente proporcional al valor de la resistencia. Por lo tanto, por divisores sabemos que V sub C por 5 partido de la suma de las dos. Sería V sub Cb partido por 2 y sustituyo V sub A a i. O también puedo hacer otra jugada, una jugada maestra, que sería en vez de sustituir V sub A aquí, voy a hacerlo al revés y tendríamos de esta ecuación, tendríamos 2 V sub A igual a V sub Cb. Voy a sustituir V sub Cb aquí y tendría todo en función de V sub A. Voy a seguir aquí. 2 V sub A la V sub A, 21 más 10 V sub A. Paso esto para aquí, paso esto para aquí o paso esto para aquí, como quieras hacer. Menos 10 más 6 por V sub A, o sea que factor común, igual a 21. Por lo tanto, V sub A son 21 partido por menos 4. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la tensión V sub A B, ¿a quién va a ser igual? Si aquí tengo esta tensión, vamos a operar. Calculadora, 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 calculadora. Tengo calculadora. 5,25 voltios, pero con signo menos, ¿sí? Por lo tanto, esta resistencia tiene esa tensión, esta resistencia que será igual tendrá la misma, ¿vale? Por lo tanto, V sub A B o será V sub A, igual que V sub A y será 5,25 voltios, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que si ponemos esa tensión así, ¿eh? Tendríamos que poner aquí el generador menos 5,25, pero también puedo hacer esto. Y aquí pondríamos 5,25 voltios positivos, ¿eh? V sub T, ¿sí? menos V sub A B o igual a 5,25 voltios, ¿vale? Bien. Vamos ahora a determinar la resistencia equivalente entre A y B. Como tengo fuentes dependientes, en este caso tengo una fuente dependiente, no la puedo eliminar, ¿vale? Entonces, si eliminaríamos esta y esta. Aplicaríamos aquí una fuente de tensión de valor conocido, como ya os dije, y calcularíamos la resistencia dividiendo la tensión de ese generador dividido de la corriente que da. Pero también se puede calcular de la siguiente manera. Calculando la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Vamos a calcular la intensidad de cortocircuito. Voy a borrar por aquí. Vamos a calcular la intensidad de cortocircuito, es decir, la corriente de Norto, ¿vale? Vamos a calcular ahí la corriente de cortocircuito, ¿eh? Como si eliminásemos la I de Norto. ¿Cómo calcular esta intensidad? Muy sencillo, no, porque ahora esta resistencia de 5 ohmios está en paralelo con un conductor, por lo tanto, no hay tensión en ella y no va a circular corriente por ella. Por lo tanto, ICC circulará por la resistencia de 5 ohmios de aquí y circulará por esa RAM, ¿vale? La puedo quitar, la puedo quitar sin ningún problema, ¿vale? La puedo quitar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo calcular esta corriente? Pues muy fácil, cálculo esa tensión V sub A. La tensión V sub A ahora será lo mismo que V sub Cb. Te das cuenta que este nudo es igual que este, por lo tanto, entre aquí y aquí tengo la misma tensión que entre aquí y aquí. Bien, pues V sub Cb, igual que antes, sería 10 más 5 Va partido por la resistencia, que son 5 ohmios, ¿vale? Más 1 de la fuente de intensidad, positivo, ¿eh? Y aquí no hay fuente, pues nada. Y en el denominador, 1 partido de 5, aquí no escribo nada, y sería 1 partido de 5 también, ¿sí? Bien, pues nada. 5 arriba y 5 abajo se me van. Me quedaría 10 más 5 Va partido por 2, ¿vale? Por lo tanto, V sub A, Vcb, 10 más 5 V sub A. Vcb y V sub A son iguales, ¿vale? Por lo tanto, 2 Vcb, bueno, voy a ponerlo en función de V sub A, 10 más 5 Va. Menos 3 Va, esto pasa para aquí, 2 menos 5 menos 3 Va igual a 10. V sub A es 10 partido de 3 y con signo menos. Menos 3,33 voltios, ¿vale? Y la intensidad, ¿a quién será igual? Muy fácil, ¿no? Y sub C será Va partido por 5. Va partido por 5 menos 3,33 partido por 5. Eso es lo que me da la intensidad. 3,33 dividido por 5, 0,66. Pues nada. Menos 0,66 amperios, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora te voy a demostrar que la resistencia entre A y B es la tensión de Thevenin, la tensión de Thevenin, partido de la corriente de Norto. ¿Vale? Bueno, podemos ponerlo así, ¿eh? Corriente de Norto. Pero hay que tener mucho cuidado con los signos. Vamos a ver. La intensidad de cortocircuito va de A a B. O sea que yo aquí, si coloco un conductor, esto sería la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Y la intensidad de cortocircuito, ¿a quién es igual? ¿A V sub T? No, a menos V sub T. ¿Vale? Bueno, podemos, para que te des cuenta, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, perdón. Si yo aquí cortocircuito y por aquí me circulan menos 0,66, si yo aquí cortocircuito, aquí me saldrían menos 0,66 para que este circuito y este sean equivalentes. ¿A cuánto vale esta resistencia? La resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin será V de Thevenin, V de Thevenin, dividido de esta intensidad. Pero si te das cuenta, va en el sentido contrario. Por lo tanto, sería menos I sub T. ¿Vale? ¿Cuánto vale? 5,25. 5,25. ¿Menos I sub T. ¿Cuánto vale? Menos 0,66. Por lo tanto, queda positivo. 0,66 y la resistencia de Thevenin entre los terminales A y B resulta ser de 5,25 dividido de 0,66, 7,95. Por lo tanto, 7,95 ohmios. Y esta es otra forma de calcular la resistencia de Thevenin o de Norton cuando tengamos fuentes de pendientes, que sería, sin más y sin menos, hallar la tensión de Thevenin y dividirla de la corriente de Norton. ¿Vale? Y teniendo en cuenta siempre los sentidos de las polaridades de tensiones y corrientes. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dadle al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vayas subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas. Y gracias por compartir el vídeo. Hasta luego.